Arizona Marketplace presenta Lucha Libre Profesional con luchadores de la AAA con Airboy, Genio Del Aire, Black Abyss Jr., Nessa Lucha, Tres Caídas, Centurión, Super Beetle, Dragon Gate, Black Destiny y Dragma Domingo 17 de Noviembre desde las 5 de la tarde en Arizona Marketplace Pre-eventa de boletos 8 dólares y el día del evento 10 dólares Niños menores de 12 años entran gratis Evento patrocinado por 4 Power Contracting, Hot Diggity Dog y L.I.S. Engineering ¡Gracias!